hola a todos espero que se encuentren bien en este vídeo me voy a enfocar en diseñar una carcasa si bien la carcasa técnicamente necesita varias medidas o necesita varios componentes el objetivo este vídeo es solamente ver los pasos cómo se podría diseñar y cómo obviamente agregar nuevas herramientas a nuestro aprendizaje en fusión 360 esta carcasa como pueden ver acá viven dos partes nosotros también vamos a hacer una carcasa de fantasía vamos imaginar que tenemos un implemento que tenemos que resguardar vamos a hacer una parte a una parte b y luego vamos a hacer por paso en el sentido vamos a crear el volumen exterior con todo lo que significa después otro vídeo vamos a hacer todo lo que es el group a blip que se llama esto este canalado para que calcen la carcasa y después vamos a hacer los componentes internos que son los alojamientos de tornillos los riffs o refuerzos entonces no va a ser un vídeo yo creo que van a ser unos tres o cuatro pero bastante corto bien enfocado lo que necesitamos por ejemplo mire aquí aparece un ejemplo muy bueno aquí tenemos un alojamiento para tornillos que recibe no es cierto y obviamente el tornillo y aquí el tornillo tiene esta parte acá la carcasa tiene un hilo también a la carcasa vamos a agregar canales de ventilación vamos a hacer una fantasía de carcasa por decirlo de alguna forma para enseñar más que nada es para enseñar algún argumento técnico en fusión 360 no tiene otro fin no tiene un fin técnico entonces los vamos a fusión 360 lo primero como lo primero que uno podría hacer es decir crear un nuevo componente pero lo vamos a hacer de otra forma vamos a crear los nuevos componentes pero vamos a usar otra metodología de trabajo entonces la carcasa yo la voy a ver de vista vamos a girar el espacio de esta vista en back que es esa y aquí voy a crear obviamente marcando ese plano un sketch entonces vamos a un rectángulo central letra de vamos a colocar una medida para más que nada aproximar 150 y acá podrían ser los los 150 no cierto digo por 2 ahí está ahora está este plano no cierto lo voy a lo voy a terminar y lo vamos a extruir entonces ahora lo vamos a extruir no se va a ocupar positivo algo así unos 300 milímetros ahí tenemos una forma bastante básica de nuestra carcasa ahora no es nada de un prisma regular no no significa no tiene forma carcasa porque hacer un material polimérico como se hace esta pieza que tiene que tener esquinas rondeadas tiene que tener ciertas características que lo hacen pertinente para una fabricación de este tipo de material lo que podríamos hacer acá no sé tal vez crear un plano paralelo a esta cara no cierto ahí los paralelos le colocamos no sé unos 120 milímetros y sobre este a esta cara generó local de frente aquí de front generamos no cierto una una circunferencia algo no sé podría ser algo podría estar contenido no vamos a dejar bastante y esto le vamos a excluir entonces esta extrusión hacia el otro lado aquí tiene que ser unir join tenemos un join ahí también podríamos trabajar acá con el tupper angle que significa que yo esto no es cierto lo podríamos hacer incluso de esta forma cónica pero eso depende bueno de lo que necesitemos podríamos hacerlo así también vamos a probar entonces acá el primer filet que voy a hacer va a ser estos que están acá que son obviamente lo del prisma regular y lo vamos 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 a inventar un filet algo así después vamos a hacer otro filet acá que es propia de este cono y obviamente acá tiene que tener otro filet no es cierto que aparece ahí algo así es un invento que estamos haciendo acá también y acá también o sea siempre cuando hay un contacto entre piezas hay que pensar no es cierto que tenemos el redondeo ahora fíjate si yo esta flecha ahí te fija genera un filet con doble geometría eso puede ser entre comillas peligroso entonces porque geométricamente después cuando yo lo construí en fusión tenga que hacer un corte u otra herramienta podría ser que la geometría no lo dé entonces hay que pensar que sea una constante en la curva ahí tenemos una constante entonces ya tenemos eso a lo mejor yo quiero que esta carcasa sea simétrica vamos a generar acá en esta cara otra circunferencia vamos a generar aquí una circunferencia más o menos así no es cierto y la vamos a extruir como si fuese una carcasa de una cosa futurista no sé algo por ese estilo incluso acá no es cierto también podríamos seguir colocando no es cierto más figuras extruir no es cierto ahí y también vamos a colocar un pequeño ángulo de desfazos de salida del molde seguimos trabajando haciendo filet ahí un filet después acá bueno ahí se me fue la mano no es cierto demasiado filet ahí está y obviamente acá vamos a hacer otro algo así tenemos eso tal vez podríamos hacer un un no sé sacar el material acá entonces vamos a hacer esto ahí y vamos a hacer un no sé un rectángulo podría ser algo bien algo así fija entonces ahora hacemos una instrucción con corte ahí ahí me estoy pasando porque estoy tomando todo entonces e eso parece que es ahí ahí tenemos la instrucción con corte ok tenemos que obviamente hacer un filet acá por todo el perímetro igual ahí acá antes de hacer filet hay que hacer filet interno por una cosa geométrica tal como para que tenga una geometría constante acá y ahí y ahí entonces ahí tenemos un filet y otro filet por la parte superior y la parte aquí el cortado con eso vamos a ver si nos da un filet un filet más simétrico fijan algo ahí entonces aquí se fijan todo está con un filet totalmente asimétrico podríamos hacer incluso acá un manillar supongamos que este es una carcasa un implemento que se toma entonces aquí la cosa voy a marcar el origen que está ahí apenas se ve pero recuerden que uno lo puede yo si yo lo abarco puedo agarrar cualquiera de esto entonces vamos a hacer un sketch ubicamos obviamente el plano que lo sirve que es ese ubicamos de lado yo puedo hacer un slice entonces se ve el corte parcial entonces vamos a un manillar así bien futurista el cuento algo que nace por acá algo recto ¿no es cierto? y después cerramos en diagonal estamos imaginando solamente y acá vamos a hacer un filet ahí y un filet acá ahí ok entonces esa figura que nosotros hicimos esa ¿no es cierto? nuestra asa para hacer un asa yo podría hacer un perfil ¿no es cierto? y podría excluir para ambos lados pero existe la herramienta de plane along path un mingler muy bueno yo me ubico en ese en cualquier parte en realidad de la curva entonces bueno aquí la curva podría ser en cualquier lado pero yo lo voy a mojar ahí o acá da lo mismo lo voy a mojar ahí entonces ahora yo digo ok y sobre este nuevo plano yo podría dibujar y podría hacer la forma que yo quisiese entonces lo colocamos de frente justo ahí donde está el centro ¿no es cierto? vamos a dibujar una un asa algo más o menos acá no sé no preocupar tanto por las medidas sino más bien por la herramienta que que vamos a ocupar entonces hacemos un finish sketch se fijan ya el asa es bastante grueso o sea yo voy a tener problema aquí y se sienta el tiro porque fíjate cuando curve esté la curva ahí puede que exista un problema geométrico pero vamos a probar cómo pasa entonces para hacer eso ocupamos un sweep que es que está aquí que es barrer entonces barrer dice el profile que es el nuestro rectángulo y el path en nuestro camino entonces ahí se ve eso es demasiado ancho obviamente entonces acá es unir un join entonces se une lo podríamos arreglar ahí con el fillet o cambiar la altura de nuestra asa entonces vamos a decir que un ok aparentemente está bien pero acá abajo recuerden lo podemos modificar entonces yo aquí tengo que modificar la operación entonces la operación perdón aquí la operación está bien en realidad lo que tengo que mejorar es el croquis este que es el rectángulo entonces editamos el sketch y acá podríamos no sé si a lo mejor lo reducimos un poco obviamente esto se hace más perfilado pero obviamente acá también tenemos que hacer un fillet ahí no es cierto un fillet acá hacia arriba y hacia abajo lo rondamos ahí ok y en la parte de la base vamos a hacer lo mismo ahí y acá entonces aquí ya se fijan nace como de la pieza no sé ahí bien bien futurista aquí necesitamos pura creatividad que a ustedes les sobra entonces ahí tenemos eso se fijan ahí tenemos como un asa bastante sencilla yo podría haberle hecho un grip no es cierto una tomadera más específica aquí adelante a lo mejor voy a hacer otra otro cuerpo tal vez aquí podríamos usar un press pull que significa que yo podría hacer eso algo ahí ya aquí está nuestra carcasa base entonces esta carcasa base está ok no hago más sobre esto solamente la parte interior entonces para que esto funcione como es carcasa que protege tiene que tener una pared está el shell que esta herramienta quiere vaciar si yo selecciono una cara por ejemplo acá y digo que quiero dos milímetros no es cierto ahí se ve los dos digo ok y se ve todo para adentro si fija vacía cómo comprobamos esto hacemos una inspección de análisis entonces selecciono una cara y ahí si yo voy acá ahí parece el corte de nuestra carcasa pero es un elemento todavía es un elemento entonces acá está el corte de análisis se ve ahí yo lo podría apagar no es cierto podría hacer otro corte de análisis no es cierto otra sección de análisis de a lo mejor acá podríamos trabajar en ahí está el color cíclico sección de análisis podríamos trabajar ahí no es cierto y ahora hago otra sección de análisis a lo mejor quiero ver una sección de análisis de ahí ok entonces en análisis si yo lo prendo tengo en este momento dos secciones de análisis no es cierto ahí tengo una y ahí tengo otra entonces las puedo dejar guardadas y yo las podría apagar si yo quisiese entonces este este por decirlo de alguna forma Shell nos puede funcionar para hacer nuestro diseño porque yo puedo decir que esta boquilla divide el cuerpo no es cierto saca el cuerpo de lo que estamos haciendo y ahora para terminar este video vamos a dividir la carcasa por la mitad justo por la mitad del centro entonces marco acá esa cara podría ser la cara de la boquilla entonces hago acá y solamente tengo que trazar una línea recta que pase la figura podría ser incluso quebrada pero no yo necesito basta una línea una línea que esté en vertical entonces esa línea va a ser como un cuchillo que va a partir por la mitad de este cuerpo y lo va a dividir en dos partes entonces ya de ahí cuando esté dividido lo transformamos en un componente hasta el momento es un body estamos un body significa una sola figura un solo cuerpo entonces para dividir como ocupamos en la tableta modify split body entonces nos pregunta cuál es el cuerpo a dividir es ese y cuál es la herramienta obviamente que es la línea entonces aparece un círculo en forma representativa no sé por qué podría ser un cuadrado que es lo más aceptado ya que la línea es la que se prolonga no como un círculo ok entonces ahora aparentemente se ve dividido porque hay una línea de división ahí pero aparecen los cuerpos acá están siempre ya tenemos un cuerpo uno y un cuerpo dos entonces este body que está acá botón derecho lo creamos un grupo y ya tenemos un componente uno y un componente dos entonces ya la carcasa está dividida en A y en B y eso es lo que necesitáramos ahora si yo hubiese querido por ejemplo hacer algún alguna alguna figura que adentro de la boca que por ejemplo supongamos que quería montar un álabe o algo no cierto que gire yo acá abajo antes del corte no cierto ahí estamos yo y antes que antes que yo claro antes que yo dividiese yo perfectamente hubiera diseñado algo aquí en la boca no cierto una estructura en la hélice a modo de ejemplo solamente para antes que yo hiciera la división por ejemplo acá yo podría haber hecho lo siguiente antes que yo crea el cuerpo mira voy a ubicarme acá vista superior si yo hago un slice acá que es un corte virtual yo perfectamente mira voy a hacer vamos a un ejemplo muy básico y lo voy a dejar como ayuda por ejemplo ahí es un rectángulo voy a hacer otro por acá siguiendo esto ahí se fijan esta línea tiene que pasar hacia el cuerpo ok entonces voy a colocar una una cota con la letra D ahí me está marcando letra D voy a marcar de aquí a acá para ver qué medida tengo lo voy a mojar en 6 milímetros ahí se me corrió no sé por qué vamos a ver cómo queda esto no puede pasar ese error a ver vamos vamos para atrás cómo evitamos ese error una línea la dijo fija la otra no entonces ahora vamos a ver si pasa y ahí no cambia si fijan dejando un FIC ese candadito queda listo D voy a ver esta medida dice 5 la vamos a mojar en 5 y esta otra dice 6 pinchamos 5 ok lo importante es que acá esté dentro del espesor entonces termino el sketch entonces tengo el sketch y ahora yo voy a marcar hay una un eje si no me quedo eje en torno a un cilindro en torno a un o un cono hay un eje y vamos a hacer un cuerpo en revolute ¿no es cierto? profile 1 profile 2 el ángulo es este celeste ¿no es cierto? y ahí me está dando un ángulo que no es certero fíjense cómo está y por qué es el error porque no dibujé estas figuras al centro de esta boca te fijan que está desfasado entonces eso está mal vamos a ver cómo lo podemos reparar editar sketch vamos al slice esto es sketch botón derecho lo vamos a no sé si se podrá hacer esto copiar bueno que cancel tenemos que hacerlo justo en la mitad yo lo hice no lo hice en la mitad lo hice en la mitad del cuerpo pero de este entonces cómo obtenemos la mitad de la circunferencia ahí una incógnita parece que podríamos probar con esto no sé si se funcionará hay un eje no me funciona tengo que buscar el cuerpo porque es tangente entonces ahí ya tenemos un drama pero podríamos ver otra forma a ver la distancia que hay de aquí al origen a un plano dice que son 29.5 mira lo voy a copiar hago un clic ok sobre este plano sobre ese plano lo subo y aquí barro control v ok entonces quiero que estoy haciendo ahora que hago un sketch sobre ese plano que creé acá ahí apenas se ve ahí ahí voy a hacer mi mi plano y ahora vamos con el slide y vamos a ver si pastea lo que pegué no creo pero bueno vamos a ver a ver se me fue lo vamos a cancelar lo vamos a editar edit sketch ahí estamos un slice botón derecho pegar no sé si se pegó copy no está el paste yo había copiado estos dibujos pero bueno lo puedo hacer de nuevo si no cuesta tanto yo lo que podría hacer es proyectar ahí 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 acá y acá entonces ahora este dibujito no sé si podría ser como una línea ahí ahí y ahora de aquí ahí tengo eso uno ahí ok veamos si es cierto si quedaron en ese espacio claro ahí parece que sí vamos a ver si ahora funciona el revolute entonces revolute ahí 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 y el eje este que está acá ahí creo que sí claro queda muy grande estrecho pero bueno un join ok y ahí tengo una boca doble entonces ahora si yo voy para acá ahí está dividido entonces tenemos una división ahí está nuestra nuestra cosa porque aquí voy a montar una hélice algo parecido lo apago y aquí tengo la otra bueno eso sería por el video de ahora en una segunda parte vamos a hacer un un groove and leap todo lo que aparece por el borde bueno agradezco su atención en esta primera parte saludos gracias 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 por ver el video.